¿Qué significa la soberanía de Dios? Pastor, a pesar de tantos problemas, ¿qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios es esta, escuchá. Que Dios siga haciendo bien las cosas, aunque vos las hagas mal. Otra forma te explico. Él sigue escribiendo recto, aunque la línea esté entorcida. Él no va a seguir tu ritmo. Y te va a forzar. Porque Él te fuerza para bendecir, ¿te imaginas? Entonces, la soberanía de Dios es esto. Que Dios quita lo mejor por su gracia de lo peor tuyo. Por eso dice este versículo, todo ayuda bien para los que aman al Señor. Pero te quiero advertir algo, ese versículo no es para todo el mundo, ese versículo es para los que aman al Señor. Si vos la amas al Señor, no importa la metida de pata o el problema que tuviste, Dios va a hacer algo bueno en eso. Pero si no la amas al Señor, ese versículo no te pertenece. Ojo, tengo que ser sincero, yo me cuestiono, yo te amo Señor. Yo te amo Señor.